Una mujer muerta y cuantiosos daños materiales es el balance registrado en el municipio de Avejorral, tras un incendio que se generó en la madrugada de este domingo 3 de febrero. Tiempo para la información regional en Sonson TV Noticias. El reporte de las autoridades locales indica que son varias las hipótesis que pudieron haber causado la conflagración, aunque por ahora se descarta que esta haya sido provocada. En las primeras hipótesis se hablaba de que quizás la mujer habría dejado un fogón prendido después de cocinar, se quedó dormida y se ahogó al respirar el humo, por lo que ni alcanzó a pedir ayuda. Otra de las hipótesis que se viene especulando en el pueblo es que un cortocircuito habría iniciado el fuego en la casa, ya que presentaba fallas eléctricas. Las llamas que se iniciaron pasadas las 2 de la mañana en un principio fueron controladas por los vecinos del sector y posteriormente fueron apoyados por los bomberos locales y los uniformados de la policía. La mujer muerta fue identificada como Edilma Ospina González, una pensionada de 59 años que había enviudado años atrás y que actualmente tenía una hija de 24 años que no estaba con ella a la hora del incendio. Doña Edilma es la segunda víctima en Antioquia que muere en un incendio en lo que va del 2013.